De 1 a 10, ¿cómo era tu ex en la cama? 7 ¿Por qué? Le faltó más agilidad en su lengua ¿Cómo se llamaba el parcerito? Dice que Juan Enrique No, pero es que con el nombre lo hice todo O sea, todos los Juan son malos, entre comillas No todos ¿Por qué no los he probado todos? ¿Y te gustaría probarlos todos? Pues, debería dejarme probar ¿A usted le gusta eso muy grande? ¿Lo normal o pequeño? No, muy grande Bueno, no muy grande porque no, ni muy pequeño Pero sí, grande Entonces, ¿el tamaño apropiado cuánto sería? Y de grosor De grosor, que no se me junten los deditos Hola, mi amor, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Tatiana Sánchez Esta espectacular mujer vive aquí, en la ciudad de Medellín ¿Es paisita oriunda de Medellín? No ¿De dónde eres? De el suroeste antioqueño ¿Del suroeste antioqueño? ¿Te puedes parar para que te hagan un paneo y la gente te vea? Y se lee Y para, pibe Cuesta, cuesta ¿Qué cabrón? ¡Qué locura! ¡Ey! ¡Ah, tranquila! Tranquila Por acá arriba la vamos a dejar para que vayan y la sigan ¿Alguna vez has experimentado con alguna mujer? No ¿Por qué? Porque por el momento no me ha atrevido ¿No te da curiosidad? No Para nada ¿Y si tu novio o tu pareja te lo propone hacer? No es porque mi novio me lo proponga Es porque a mí me nazca Y veo a una chica que diga O sea, o sea, o sea O sea que si tú ves una chica que de pronto Le migas Es más, ni leí con mi novio O sea, pero es de montarles los cachos Pues se les monta ¿Pero actualmente tienes pareja? No ¿Estás solterita? Muy soltera O sea, comiendo la carta Con plus ¿Cómo así con plus? O sea, soltera y más soltera O sea, no querés nada serio con nadie Ni serio, ni banal ¿Ni qué? Ni banal Banal ¿Qué es? Es que lo que pasa es que en Cali Yo no sé Acá habla muy diferente ¿Qué es eso? Pero estamos en Colombia No, pero yo no sé qué es banal ¿No escuchas a Ricardo Arjona? ¿Quién es Ricardo Arjona? Ah Bueno, ¿qué es banal? Lo banal es lo carnal ¿O sea? No lees la Biblia Sí, yo soy devoto En fin ¿En qué eres devoto? ¿En qué? ¿Devoto? En fin Dejémoslo ahí Hola mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? María ¿Ese es real? Sí, real ¿Cuántos años tiene mi amor? 24 ¿Sabes que ese kilómetro está bajito, no? Sí Sí Pero ¿por qué lo pensaste? Porque hoy hay que probar Esta mujer se ve que como que le gusta La vaina Obvio ¿A quién no? ¿De 1 a 10 cuánto te gusta? 15 O sea, ni lo O sea, ¿me entienden? O sea, ni lo dudo Mi amor, ¿cómo salís en redes sociales? María DM Sánchez Por acá arriba se los dejamos Para que vayan Y las talquen Pero deberías de pararte Y dar una vuelta A ver qué es lo que tenés ahí Bueno, hoy viene Tapadito Pero, miren La verdad Aguanta tu taponazo Pero es que poste todas Aguanta en el taponazo No, mi amor ¿Es cierto? ¿Sí? No, pero para mí La mujer ideal La que me fascina Tiene que ser Que midan Uno sesenta y pico Que no tengan diseño de sonrisa Que tengan el pelo Medio mono Que las buques sean De un tamaño agradable Que Tatuajes Primordial Tienen que tener tatuajes Ah, porque tengo Todo ese brazo tatuado Hay otras cosas más ¿Qué tienen más? Por acá atrás ¿Puedes mostrar? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No mentiras Porque es muy feo Ya es muy viejito No me gusta ¿Hace cuántos años Te hiciste de tatuajes? No, hace como Ocho años Pero en el momento Fue el furor Uy, no Ya ponés y un repollo De color Démoslo ahí Igual si usted le quiere Ir a ver el tatuaje A ella Acá está la red social Para que vaya Y ella le envíe Su fotito De su tatuaje ¿No? Sí, claro Interesante María, estas paisas ¿Por qué hablan así Como tan rico? Hola mi amor ¿Cómo vas? Hola, súper bien ¿Y tú? Bien mi vida Pero ¿Por qué esa mirada Por el piso? ¿Estás asustada? No, para nada ¿Segura? Sí Atención menores Esas sonrisas De las mujeres Así que no matan Ni una mosca Son de temer ¿No? No Para nada No, para nada ¿Cómo aparecen en redes Mi amor? Michelle Toro ¿Y por qué toro? ¿Eres un toro? Sí ¿Para todo? Ajá Puede ser Menores Menores, esta mujer Se la súper recomiendo Por acá arriba Está el Instagram Para que la vayan a chequear ¿Alguna vez Has experimentado Con alguna mujer? Sí ¿Sí? Sí, pues No en sexo Pero sí Como Nos van a citar Vení, vení, vení ¿Cómo así que Ven a citarse Y van a citarse Sí ¿Cómo llegaste a ese punto? Pues no Estábamos pues las dos En una discoteca Y pues estábamos un poco trageadas Y ya nos empezamos pues a Si tú me dices que manujar Significa que Aquí Sí Acá Sí Todo Y te oliste a ver a qué olía Puede ¿Y por qué no llegaron más allá? No, no sé Pero tú querías Sí, ¿por qué no? O sea que Vos jugabas con los dos bandos Sí Rico, ¿no? Para mí como hombre No, o sea O sea Yo no me veo ahí como que dale No No, pues Una mujer es muy diferente Pero Sería rico Es decir Sí Sí O sea que te encantaría Volverlo a repetir Sí De 1 a 10 ¿Cómo era tu ex En la cama? 7 ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? Le faltaron 3 puntos ¿Por qué? Le faltó más agilidad En su lengua Ok Para la gente Que no entiende No Yo sé que la gente lo entiende O sea Obvio Que se hagan los marines Es diferente O sea Prácticamente No parecía un caimáncito No le dían los ojos No Se le dían hasta los dientes ¿Qué le tenemos que decir al parcerito? Espérate un momentico ¿Cómo se llama al parcerito? Diz que Juan Enrique Diz que Juan Enrique No, pero es que con el nombre lo hice todo O sea Todos los Juan son malos Entre comillas No todos Pero la gran mayoría ¿Por qué no los he probado todos? ¿Y te gustaría probarlos todos? Pues Debería dejarme probar O sea que con lo que me estás diciendo ¿Te gustaría probar todos los Juan? Yo como que me voy a cambiar el nombre Por Andrés Juan O Juan Andrés Ya, ya, ya Lucecita por favor Es una entrevista No va a pensar mal de mi amor De 1 a 10 ¿Cómo era tu expareja en la cama? Mala ¿Cuánto le colocas de 1 a 10? Por ahí 5 ¿Por qué? Porque era por el gacho O sea ¿Cuánto tiempo se demoraba? Por ahí 10 minutos 10 minutos Y normalmente para ti Porque obviamente que todo el mundo piensa diferente Para ti ¿Cuánto debe durar un hombre? Por ahí 25 Duro Pero 25 en un ritmo acelerado Pues más o menos Eso lo estamos contando con el precalentamiento Sí, 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 obvio Ok, entonces hay que darle por ahí 10 minutos de calentamiento Y 15 minutos No, pues para mí lo diría son 20, 25 minutos duro Pero es que Pero sin el precalentamiento Ah, sin el precalentamiento Ok Y esta mujer quiere duro O sea, yo te lo digo porque yo soy hombre Sin compasión Mantener ese ritmo desaforado es imposible Sin piedad Porque uno tiene que estar pensando como Ay, la mamá Porque si uno piensa No sé No Se me acabó el amor Porque yo sé que va a llegar a... Sin amor Sin amor Y tres servicios y todo ¿Cuáles son los tres para ti? Para mí es Ah Un Y No, dos servicios Solo dos servicios ¿Por qué no tres? No me apetece tanto ¿Pero por qué? Porque no ¿Tuviste una amarga experiencia? No, no ¿Salió una pepita de frío? No, oiga ¿Una libra de arroz? Uy, qué tal Yo lo he intentado, obvio Ay, qué pasó Pero eso duele Pero... Todavía está muy bien Todavía está muy bien No sé, que igual ya ha entrado Sí, ha entrado Y era muy grande lo que estaba entrando por ahí Sí, demasiado ¿A usted le gusta eso muy grande? O normal, o pequeño No, muy grande Bueno, no muy grande porque no Ni muy pequeño Pero sí grande Entonces el tamaño apropiado cuánto sería 18, 19 Ah, es un tamaño Uy, se me va a oír Es un tamaño apropiado Y de grosor Gordo, gordo Mígelo con la boca más o menos No, qué tal No, de grosor Que no se me junten los deditos Primordial Que no se me junten los dedos Si se juntan Es pequeño, flaquito Oh, menores Si usted le quiere escribir a ella Antes de eso Vaya mía Hácela y mire A ver si usted no le recibe Los deditos, ¿no? Porque eso es Y eso que yo tengo una mano pequeña Pero si se me junta No, chao Venía así, así la mano ¿Vemos? Ah, no O cualquiera que tenga eso Más o menos Eso pasa Mi amor La mano muy chiquitica Mi vida Y cuántas hombres Han pasado por ahí Ay, yo no sé Pues no tantos Oye, no Dime una cifra más o menos Ustedes, las mujeres Todos lo tienen calculado Sí, no No, di una cifra No, así Más o menos La digo yo ¿Cuántas creen? 15 Algo así Si dice algo así Es porque va más 20 No, no, no 20 No, menos 20 Yo tengo cara que soy malita Pero no soy tan malita Bueno, dejémoslo en 15 Pero cuando uno dice Las mujeres dicen eso Hay que hacerle una regla de 3 ¿Tú sabes cuál es la regla de 3? No Ok El 15 se multiplica por 3 ¿Cuánto da? 15 por 3 45, mi amor Han pasado 45 No, qué tal La verdad No, parece mucho Vamos Sí, soy una po*** O sea, para la gente que no entiende que es una po*** Aquí en Medellín Porque en Cali Una po*** es otra cosa En Cali la po*** es otra cosa Sí, sí Pero aquí en Medellín la po*** es una mujer Sí, una po*** Pero te acordás Sí De todos Sí, pero si uno se pone a pensar Porque bueno Las mujeres se han pasado por muchos hombres Pero más de la mitad son malos polos Entonces eso no cuenta Más de la mitad son malos polos ¿Qué tiene que tener un buen polo para vos? Un buen polo es que se enfoque en darle placa a la mujer Primordial No que crean que uno es un inodoro A botarla ya y ya Ojo menores, primordial Primero hay que dedicarse a ellas Y después ti Si no es una loca ¿Tú qué opinas?